Habitantes del municipio de Jamapa se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, precisamente en Jalapa. Esta manifestación fue en contra de la alcaldesa de Jamapa, Floricel El Ríos Delfín. La señalan de diversos actos de corrupción denunciados penalmente ante el ORFIS y el Congreso del Estado, además del despido injustificado de algunas empleadas. Los inconformes que mantienen tomado el Palacio Municipal de Jamapa pidieron a la Fiscalía avances en las investigaciones. Hemos venido hasta aquí a hacer esta manifestación pacífica. La gente nos conoce que no somos delincuentes. Cada quien puede hablar lo que quiera, pero lo que hablan son los documentos. Hablar sin fundamento no se vale. Hablar ante los medios de comunicación, porque tienen todo el poder, tienen todo el dinero para comprar a la gente, a nosotros no nos importa. Nosotros vamos conforme a la ley.